... Concluye el mes del aniversario de Carlos Paz y al cumplir en este 2020 los 35 años de la fundación de nuestra productora, queremos hacer un cierre propio porque siempre nos caracterizamos por filmar carreras de rally provincial, argentino y mundial. Nex se fundó en 1985, año en el que se corrió la quinta edición del rally de Argentina y por segunda vez consecutiva en Córdoba. Con la llegada de la década de 1990 comenzamos a filmar el mundo del automovilismo. En 1991 filmamos por primera vez el rally mundial en el esplendor del mejor piloto de la historia de Argentina, Jorge Raúl Recalde. En aquel entonces el cóndor de Traslasierra corría con su clásico Lancia, al igual que el francés Oriol. Por allí se lo veía también, con su Toyota a Carlos Sainz, recientemente elegido como el mejor piloto histórico de la WRC. Nos damos una vuelta por los tramos más importantes del momento, como el Parque General San Martín y el siempre vigente el Cóndor Copina, que en muchas ocasiones se corrió a la inversa. En el año 1993 se realizó el parque cerrado frente al Hotel Portal del Lago, donde hoy funciona el parque de asistencia. Ante una multitud de gente, se bajaban de sus autos el italiano Mickey Viación, Carlos Menem Jr., el cordobés Gabriel Rayes, que llegaba a bordo de su R18, entre otros. A medida que el rally fue evolucionando, aparecieron nuevas categorías y máquinas. Un día llegaron los Ford, que se sumaron a los Toyota Corolla a mediados de los noventas, los Subaru, los Renault y los Lancia, que al poco tiempo desaparecieron. ¿Recordás cómo se vivía la previa de la competencia en aquellos años? Se cerraban el Durazno, los Gigantes y el Cerro Pan de Azúcar, para que los pilotos entrenaran una semana antes de la carrera. Allí probaban suspensiones y neumáticos. Hacia finales de los noventas y principios del 2000, las estrellas del momento eran Tommy McKinnon y su recientemente sumado a la categoría Mitsubishi, Colin McRae, con su Subaru Impreza y Juha Cancunen a bordo del Ford. Focalizando en Carlos Paz, en 1997, se realizó por primera vez la verificación técnica de los autos en pleno centro de la ciudad. Ante una multitud de gente, en ese mismo año y lugar, se llevó a cabo la rampa de largada simbólica. En el 2000, se produjo una imagen única e irrepetible. El puente Casafús fue el lugar elegido para montar el parque cerrado. Ya entrando al nuevo milenio, Carlos Paz recibía una sorpresa impensada. Una fecha mundialista del rally se juntaba con la visita del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Diego Armando Maradona se subía al auto de Sebastián Lev, máximo ganador del rally mundial y del rally de Argentina. ¿Te acordás? Este es un pura sangre. Este es un pura sangre, el número uno. Es maravilloso. Un año después, con la nueva costanera recién inaugurada, el propio Lev, junto al español Dani Sordo, brindaban un espectacular rock show a la vera del lago San Roque, acompañados de una gran cantidad de público. Pasaron 35 años de nuestra historia, muchos de ellos compartidos con el automovilismo. El rally es sinónimo de Córdoba y Carlos Paz y nosotros nos sentimos sinónimos del rally. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!